Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida Y no puedo dejar de sentirte otra vez Mientras tenga yo vida Porque grande es el poder Que reposa en mi corazón Y con él me haces ver Que no vuelve a caer Tú me cuidas, Señor Grande precio pagaste En esa cruz Por un día Con tu sangre lavaste Con tus llagas curaste Mis heridas ¿Cómo he de pensar En quererte soltar Si tú me guías Porque eres mi razón De vivir Es por eso que te quiero decir Mora en mi vida Mora en mi vida Mora en mi vida Así seguridad Que no podía hallar Pues no te conocía A mi encuentro Llegaste tú Tú me cubriste en tu manto Manto de amor Me compraste, Señor Con la sangre Con la sangre que hoy Con la sangre que hoy Lavas mi corazón Oh, 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 oh Grande precio pagaste En esa cruz En esa cruz En esa cruz Por un día Con la sangre que hoy En esa cruz Por un día Porque eres mi razón de vivir Es por eso que te quiero decir Por mi vida